Señor, tú eres mi amparo, eres mi abrigo Señor, tú eres consuelo en mi aflicción Señor, mientras yo duermo, tú vigila Quédate conmigo aquí, aquí en mi soledad Señor, mientras yo duermo, tú vigila Quédate conmigo aquí, no te vayas mi Señor No, no te vayas mi Señor Quédate conmigo aquí, aquí en mi soledad Sin ti, sin ti no puedo vivir Si me falta tu calor, y tu santa bendición Sin ti, sin ti no puedo vivir Si me falta tu calor, y tu santa bendición Señor, tú me diste a mí la vida Señor, tú me diste salvación Con tu sangre derramada en el calvario Tú curaste las heridas que habían en mi corazón Con tu sangre derramada en el calvario Tú curaste las heridas que habían en mi corazón No, no te vayas mi Señor Quédate conmigo aquí, aquí en mi soledad Sin ti, sin ti, sin ti no puedo vivir Si me falta tu calor, y tu santa bendición Sin ti, sin ti no puedo vivir Si me falta tu calor, y tu santa bendición Si me falta tu calor, y tu santa bendición Gracias por ver el video.